esta es la que ganó nuestro battle royale aquí en el canal eso es esta es la que haciendo el battle royale de nuestro canal pues fue la canción favorita always on the run a ver qué tal el directo porque tiene muy buena voz bueno unos visuales hiper mega generic pero él está cantando de fábula pero de fábula pues que está un point perfecto pero está bueno por lo menos han puesto unas lucecitas ahí en el techo los elefantes bueno parece que la tónica va a ser esta noche actuaciones todas muy sencillas poca complejidad vamos que en operación triunfo las hemos visto más curradas y en Nada, lo único bueno es que vemos que a nivel de interpretación Pues que es muy bueno Y que perfectísimamente Entonces ya a nivel escénico cualquier cosa que le pongan va a hacer crecer Pero es eso que le pueden poner, yo que sé, a unos coristas, a cualquier cosa Con las que pueda interactuar Y ya mejor, porque ahora mismo son esos visuales Y poco más Dice que le deje San Pedro a las bailarinas Bueno, puede haber un empate Y si hay empate, tengo entendido que gana el televoto No, ahora darán del 12, no darán del 12, no darán del 10, no? Isaac Isaac se lleva los 12 del jurado y los 12 del televoto Isaac, totally unexpected Yo no, 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 no lo habría adivinado No lo habría adivinado Pero desde luego una de las mejores voces Muy bien cantado Y con una puesta en escena Mejorable De aquí a Lima La puesta en escena Vamos, puedes hacer lo que quieras con esa puesta en escena Bueno, pues tenemos canción ya De Alemania para Eurovisión Isaac con Always in the Run Con ese trofeo que le ha hecho la hija de Bárbara En su clase de manualidades Isaac con Always on the Run Una voz súper on point Jurado y televoto le han dado los 12 puntos Así que ha sido un anime Que eso es lo mejor que puede pasar a la hora de elegir una canción La voz es buenísima Es muy buena Que el chaval canta fenomenal Y supongo que eso el jurado profesional lo valorará Y es un punto bueno porque Alemania va directamente a la final Y ahí sí hay jurado No tiene por qué pasar por el televoto de las semis El problema es que a nivel de eso Se supone que ya estamos en una final con 26 países Ya se ha aplicado el filtro de las semifinales Hombre, la final es muy competitiva Y no sé si veo realmente a Alemania ahí Con posibilidades de sorprender a la gente Como para que vote por esta canción Y la canción está bien O sea, se deja escuchar Es muy radio friendly Y es eso O sea, si te salta en una playlist Te salta en la radio Dices Ah, mira, está bien Pero suficiente como para que la gente coja el móvil Y vote Lo veo Ahora mismo lo veo complicado La puesta en escena tiene de 0 Que es ahora a 100 O sea, tiene posibilidades de ampliar de 0 a 100 Entonces, bueno, si montan una puesta en escena resultona Que llame algo la atención Pues ahí podrán rascar cositas La incógnita este año Estará otra vez en si Alemania escapa otro año más Del bottom 5 Porque hay que recordar que lleva una racha bastante malilla En Eurovisión porque lleva en el 23 y en el 24 Perdón, en el 22 y en el 23 Quedando en última posición En el 21 quedó un puesto 25 En el 19 quedó un puesto 25 Lleva 4 participaciones seguidas Quedando Alemania en el bottom 5 Entonces, en fin A ver qué tal se le da este año Quedará Alemania por delante de España en Eurovisión este año Me da igual Me da igual Adiós Adiós Adiós